...y sin, de terror, de suspenso, ¿qué tal? Esa va a que aplaudimos todo por ahora, ¿eh? ¿Qué más, Cristian Aguay? ¿Qué más tenemos? No, vamos a continuar con la tendencia de las películas, ¿qué te parece? Yo sé que la mayoría ha visto las películas de Rápido y Curioso, claro, yo sé que les encanta, así que me gustaría que se acercaran con nuestras edecanas de Cuarto de Villa, patrocinador oficial del Centro de Villa.